Hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos nuevamente a mi canal, esperando que estén bien. En el video de hoy les traigo información acerca del espíritu viajero que TGC ya anunció para esta semana. Estoy hablando del bailarín intérprete o dancing performer de la temporada de sueños, que estará disponible desde este jueves 25 hasta el domingo 28 de abril. Así que en esta guía les voy a enseñar los artículos, los precios aproximados y la ubicación de este espíritu. En primer lugar les enseño los precios aproximados del espíritu. Tendrá un total a gastar de 253 velas normales, 13 corazones para las expresiones y las dos velas ascendidas para obtener un ala extra. Si no sabes a qué me refiero con las alas extras, en la descripción de este video les dejo un link con la explicación en un short. A continuación los dejaré con los artículos del bailarín intérprete. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. Chiquillas. Eso ha sido todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido. Cuéntenme en los comentarios qué les parece este espíritu, si les gusta o no, si se comprarán todo o no. Les mando un fuerte abrazo, cuídense y nos vemos en otro contenido. Chau, chau. 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 Chau.